Sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, con la presencia de autoridades civiles, señor Viceintendente Guillermo Morandini, Coronel de Infantería Jorge Quiroga, Jefe Estado Mayor, División Ejército 1, veteranos de guerra de la promoción 1974, personal y familiares de la promoción 1974, veteranos y público presente. La promoción 1974 de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de la Armada de Infantería se reúnen hoy al pie del Monumento a Malvinas de esta ciudad, donde tuviera asiento la Tercera Brigada de Infantería, aportando la mayor cantidad de valientes soldados en la gesta de Malvinas. Por tal motivo, el personal le rinde honores a los veteranos de guerra de dicha promoción, quienes se encuentran presentes en este lugar. A continuación, saludo del Coronel de Infantería... ...formoción 74 del Arma de Infantería de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Un honor para mí contar con ustedes acá y compartir con ustedes esta formación. También los saludo en representación del Comandante de la División Ejército 1, el General de Brigada Aldo Daniel Ferrari, también de Infantería. Las cuestiones de servicio se cuentan en la ciudad de Corrientes. Como dije, un honor. Buen día, señores. Buen día, señor presidente. Lo voy a invitar. A continuación, se entonarán las estro... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Autoridades municipales del departamento de Curuzucuatiá, autoridades militares, veteranos de guerras, integrantes y familiares de la promoción 1974 de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, pueblo de Curuzucuatiá, señoras y señores. El 20 de junio del año 1974, en un acto llevado a cabo en la localidad de Bellavista, provincia de Buenos Aires, el director de la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral, pronunció la fórmula de rigor para la jura de bandera, a lo cual la tropa allí formada respondió en forma unánime, con voz firme, enérgica y quebrada por la emoción, Sí, juro, sí juro seguir constantemente su bandera, defender la integridad y la soberanía de la nación, la vida y la dignidad de todos sus habitantes. Unos años después, en 1982, 28 de esos hombres que se encontraban allí formados y que hoy se encuentran entre nosotros algunos de ellos, hijos de esta pródiga provincia, debieron dar testimonio cabal en el suelo irredento de Malvinas y acá el juramento prestado, demostrando en el campo de batalla, en la turba Malvinera, al mundo entero, el coraje, el valor, el espíritu militar y el temple del soldado argentino, dejando allí su sangre, su sudor y lágrimas para la gloria de la nación. Es por ello que en este día hemos llegado sus compañeros de la promoción 1974, acompañado de las autoridades y del pueblo curzucuateño, a rendirle un humilde homenaje que se verá reflejado en el descubrimiento de una placa colocada en este monumento y que lleva inscrito su nombre y grabadas sus fotografías y asegurarles que vuestro sacrificio y entrega no ha sido en vano y seguramente contribuyó al engrandecimiento de la patria y la reafirmación de la soberanía de la nación argentina y que ningún homenaje será suficiente comparado con el servicio por ustedes prestado. Muchas gracias a nuestro hermano José Laureano Ormeño, quien fue promotor de esta iniciativa, a las autoridades que nos ayudaron a hacer posible este homenaje, y nuestros camaradas y sus familias que están aquí presentes. Para los soldados de vocación, un día su cuerpo se acaba, lo que nunca muere y perdura para siempre es el alma. Por ello, nuestros héroes de Malvinas están aquí dispuestos a decir presente otra vez si la patria los necesita. Honremos también la memoria de los 649 mártires que le entregaron su vida en cumplimiento de la misión y que son eternos custodios de nuestras tierras y aguas australes. Para nuestros símbolos patrios, honra y respeto. Para nuestros héroes, honor y gloria. Para Dios y la patria, hasta perder la vida. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva los veteranos de Malvinas! ¡Viva! Señor Antivero Pedro, por veterano de guerra, y por parte de la promoción 74, al señor Dubá Gabriel y al señor Cabrera Arturo, a descubrir la placa que rinde este homenaje. Gracias. 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 Gracias.